Música Música ¿Cómo van a impedir que te ame yo a ti? Tú serás siempre mía hasta que muera Porque Dios lo dispone y lo quiere así La grama de Navidad que nos separe Solamente la muerte quizás sea así Música Y si después de muertos nos encontramos Música Será más infinito Mi amor por ti Música 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 Música